Implícate contra la violencia de género La violencia de género constituye una de las más graves y extendidas violaciones de derechos humanos que ciega y devasta la vida de miles y miles de mujeres en el mundo. A día de hoy, 1.074 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas y exparejas desde 2003, 41 mujeres durante el año 2020, 37 menores han sido asesinados por padres que debían cuidarles y protegerles, y 301 niñas y niños han quedado huérfanas y huérfanos como consecuencia de la violencia de género. Estas son las cifras del horror, vidas de mujeres menores y familias enteras destrozadas que representan la punta del iceberg de un profundo problema social estructural que impide a las mujeres vivir una vida digna y libre. Miles de mujeres en el mundo son víctimas diariamente de todo tipo de violencias, física, psicológica o sexual, ejercida por sus parejas o exparejas, mutilación genital femenina que priva a niñas y mujeres del pleno disfrute de su sexualidad y que las condena a una vida de graves problemas de salud, matrimonios forzados a edades tempranas que violan los derechos humanos de las menores, trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o violencias sexuales, entre otras formas de violencia machista que imposibilitan la vida y libertad de las mujeres. La crisis provocada por la pandemia actual no ha hecho sino agravar la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, realidad que se complica todavía más cuando interactúan otros factores de discriminación que afectan a la vida de las mujeres. Hablamos de mujeres con discapacidad, mujeres mayores, mujeres migrantes, mujeres que habitan en el medio rural o mujeres en riesgo de exclusión social y que son víctimas de violencia de género, es decir, mujeres que tienen mayores dificultades para verbalizar su situación y dar los pasos necesarios que les permitan vivir una vida libre de violencia. Por todas ellas, sus hijas e hijos debemos implicarnos como sociedad para decir no a la violencia contra las mujeres. Debemos desterrar el machismo de todos los ámbitos de nuestra vida y seguir trabajando para acelerar el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género de nuestra sociedad. En las últimas décadas hemos conseguido grandes avances en materia de prevención, respuesta y protección frente a la violencia de género gracias a la lucha del movimiento organizado de mujeres, las asociaciones feministas, las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad. Y es ahora el momento de no desfallecer y de continuar trabajando para combatir la violencia machista y alcanzar una sociedad más democrática, justa e igualitaria. Para lograr este objetivo es necesaria la implicación de toda la sociedad, de los hombres, de las mujeres, las personas jóvenes, las mayores, unidas todas en una voz unánime para decir alto y claro que no vamos a permitir ni un paso atrás en la lucha por los derechos de las mujeres. Para decir no a los maltratadores y para que todas las víctimas de violencia de género sepan que la sociedad las apoya, las acompaña para que pongan fin a la violencia que sufren y puedan comenzar una nueva vida. Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Implícate contra la violencia de género. Implícate contra la violencia de género.